Me gustas completita, tengo que confesarlo No más al saludarte me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando no se puede decir Me gustas para todo, con todos los excesos No más de imaginarme se me enchina la piel ¿Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente? Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Pareces un lucero no más al sonreír ¿Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente? Y estorba la gente, verdad de Dios que sí Y estorban los presentes, verdad de Dios que sí Lástima que llego tarde y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir